Muy buenas a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y chicos en este caso encontramos lo que sería un trucazo Un trucazo que me lo acabo de encontrar, bueno fue por Demonjony Pero gente, está super ultra mega chetado No me lo puedo creer, solo lo único que tienen que hacer Este truco va a ser invisible toda la partida En Battlemany Games, una vez lo probé y me expulsaron Y no te pueden ni siquiera pegar, es como si puedes ganar siempre Solo lo único que tienen que hacer es ver en la parte de aquí Activar esta planquita Y ponerse acá, se van a la parte del agua de acá Se van a donde está esa luz de ahí, esa luz se tiene que quedar ahí Para que se pueda activar el truco No estoy en ninguna partida de mis amigos ni nada Solo es una partida así random Solo me esperé, porque vean, todos se ven nombres de estadounidenses Y gente, este es un trucazo que lo pueden hacer No necesitas Playstation Pirata, no necesitas hacks con el puro juego Yo lo tengo en disco, no sé si es funcional, digital Pero vean, me quedo aquí, empiezo la partida Se tienen que quedar ahí todo el rato, ok? En lo que empieza la partida Bueno, estoy hablando muy rápido porque está chetado, vean Hago team, hago team y nadie me ve, nadie me ve Es más, me puedo quedar hasta aquí Nadie me ve Eh, bueno, vean, aquí es que Ahorita me voy a ir acompañando de alguien, no sé, de Geroen O aquí que hay muchas personas Me voy a quedar acompañado Y aquí que van a ir todos, obvio Obvio, papu Y vean, me voy a acercar aquí Para que vean que esto es puro No es mentira, vean, le golpeo No saben ni a quién le golpeo ¿Vean? Le golpeo otra vez No sé por qué Mira, vean, me golpea, me golpea No saben ni quién soy Ah, no, sí me puede golpear, sí me puede golpear, creo Vean, no me puede golpear Con su puño no me puede golpear Vean, 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 vean ¿Vieron? Vean, vean ¿Lo golpeo? Vean, no me puede golpear Vean, no me puede, no me puede ver Vean, no me... No me puede... Pienso que soy un hacker Mira, este sigue, este sigue Vean, no me puede ver No me pueden ver No me puede ver nadie ¡Puedo trolear! A ver Vamos a golpearlo Ah, me acaban de golpear Vean, le pego Y no me pueden golpear a mí Vean, no saben ni siquiera dónde estoy Vean, le golpeo a este también Sí, no me pueden ver No me pueden ver No me pueden ni siquiera matar Y no tengo ni siquiera espada Bueno, ya vamos a matarlos Vamos a matarlos Y este trucazo está súper bueno Está súper bueno Se los recomiendo bastante Seguro que pues casi nadie lo va a ver O quizás sí Por el hecho de que sea Que ponga el título Que seamos invisibles Creo que el daño no me va a dar Vean, vean ¡Pum! ¿Le golpeó? ¡Ven, vean! ¡Puede ver! ¡No! ¡No, no, 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 no! Es que con las puños no se le afecta, ¿eh? Ahí está, ya, ya Mira, pero con los puños no me afecta nada Así que, bueno Tienen que ahorrarse su comidita Porque pues eso también afecta Solo lo único que no afecta Es como que no le pueden... No pueden verlos Y no pueden... ¿Cómo se dice? Y no pueden golpearlos Así que, bueno, pues Es un trucazo Así que ahorita voy para el centro A ver si hay un copicito Y con comida Porque la verdad Pues eso sí está bastante... Bastante... Bastante chetado, ¿no? Pues que... En cambio de que pongan... Ahí, ahí tenemos una manzanita Ese choco lo probé una vez Vean, ya están hasta abandonando las partidas Aquí, ahí ¿Cómo se quedaría? Se quedan locos Bueno, vamos a intentar ganar la partida No me pueden golpear Estoy súper chetado No me puede ver nadie Así que, pues, bueno Vamos con toda la seguridad del mundo Bien, a este le puedo dar Viene un flechazo Si no se dan el cuento De quién se lo da Es así Le voy a aventar una tigente A ver Pum No se la puedo poner A ver, ahí se la pongo Ahí está Reventado Bueno, ahí lo matamos Esto que es descarga de fuego Bueno, este Como está grabando Es que es ese barquito Pero se los recomiendo Que lo hagan bastante Ya vieron Pues, como se hace Solo necesitan Pararse en una posición rara Del lobby Y, pues, espero que Otros estudios grandes Como, no sé Compartgame Algo así De que Bueno, no sé si funciona Para el Playstation 3 Pero parece que estoy jugando Ahora mismo En Playstation 4 Pero lo que sí te da Es lag Sí te da bastante Bastante, bastante Lag Te da Pero, pues, vale la pena ¿No? Vean Creo que se voy ¿Qué debo? Ah, no, ahí está Pero sí vale Bastante la pena La verdad Se los recomiendo Bastante Que lo hagan No me puede ver Es que, vean Ni siquiera sabe Quién le pega Ahí se me hizo daño A ver Ahí lo matamos Y Ah, en la otra partida Que jugué Me Me tuvieron que expul Bueno, no me tuvieron Que expulsar Sino me expulsaron Me expulsaron De la partida Porque, pues Vean Voy a poner aquí TNT Es que no sé Cómo se queda Así TNT ¿Quién la puso? O sea, de ver Es que ¿Cuál será su reacción? Dime en los comentarios ¿Cuál será su reacción? Se los repito Este truco Lo descubrí Por DemonJoy Ya me voy a subir Y pues nada Espero que les haya gustado El video Y ya saben Que, pues Pueden ser Como Digamos Entre comillas Hackers Y nos vemos En el siguiente video Chicos Chao Chao Yo lo voy a hacer aquí Y adiós